Más cosas, nos vamos hasta Puerto Llano, porque la ciudad minera acogerá las décimas jornadas de solidaridad y cooperación al desarrollo el próximo día 26 de octubre en el Museo Municipal, donde se van a exponer diferentes temas que afectan de forma planetaria y que hay que solventar, poniendo pequeños granitos de arena que empiezan en poblaciones como por ejemplo Puerto Llano. Así lo ha presentado la concejal de Igualdad en Puerto Llano, Gloria Moedano, quien ha destacado la importancia de integrar a las personas discapacitadas en el ámbito laboral, sobre todo en aquellos países menos desarrollados, donde no se cuentan con políticas de integración y donde son excluidos de la sociedad. La importancia de estas jornadas y de hablar del tema de la discapacidad, pues porque más de 100 millones de personas viven con algún tipo de discapacidad, que eso implica el 15% de la población mundial y va en aumento por el envejecimiento de la población y el aumento de enfermedades crónicas. Entre los coloquios cabe destacar el que va a encabezar una misionera de Puerto Llano, que durante los últimos años ha ejercido su labor en Mozambique y que contará de primera mano cómo se trabaja en lugares con semejante complejidad. Y el proyecto Sigamos, que también nos lo van a presentar, es de una chica de aquí de Puerto Llano, que es misionera seglar, que lleva un tiempo entre Mozambique y Bolivia, y va a presentarnos también su proyecto. Es un proyecto de la comunidad vicenciana. Durante estas décimas jornadas de cooperación también se llevará a cabo un café solidario y un mercadillo de artesanía elaborada en estos países cuya recaudación irá dirigida a esta causa. Y bueno, pues entre medias aves que nos tomaremos un café solidario, incluso también de Misevi van a poner una mesa con artesanía hecha en los países en los que están trabajando para venderla en las jornadas. Moedano ha recordado que en el mundo son ya más del 15% de la población mundial los que viven con algún tipo de discapacidad, cifra que va a un aumento y que deben ser tenidas en cuenta por la sociedad con el objetivo de inculcar la mentalidad integradora. Gracias por ver el video.